Hoy, 11 de noviembre del 2020, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa conmemora su centésimo, nonagésimo segundo aniversario. Nos toca vivir un aniversario en una situación muy singular, con crisis sanitaria, económica, social, acentuada por la crisis política y que el día de ayer fue objeto de un pronunciamiento por parte del Consejo Universitario de UNSA. Hoy, ratificamos cada uno de los puntos expuestos y hacemos el llamado a la comunidad agustina y sociedad a ser vigilantes, en forma especial, en la defensa de la Ley Universitaria 3220, en resguardo de nuestros estudiantes y del derecho a una educación universitaria de calidad para todos, inclusiva y con equidad. Querida y entrañable comunidad agustina, hace casi cinco años, en el umbral de nuestra gestión, decía que el cambio era posible, que nuestra universidad debería retomar un liderazgo local, regional, nacional y continental. Y para que esta cara aspiración fuese realidad, solo era necesario asumir con lealtad y honestidad el compromiso de que los agustinos somos capaces de alcanzar retos que conocen la altura de nuestros volcanes tutelares y que resuenan muy lejos de las fronteras regionales. Hace un lustro, el voto universal ejercido por la comunidad agustina, de docentes y estudiantes, nos dio la más grande y bella oportunidad de dirigir nuestra universidad, nuestra alma mate. Y nos dio también la alta responsabilidad de no defraudarla, de llevarla por la ruta del desarrollo comprometido en nuestra ciudad, la región, el país, nuestra latinoamérica y la humanidad global. Y que fuerzas íbamos a llevar esta magnífica y magnánima institución solo con nuestro compromiso de realizar una gestión leal, honesta, transparente, fruto de una labor colectiva, autoridades académicas y administrativas, en especial de los señores decanos, de los señores miembros del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria y con la participación activa de sus docentes, estudiantes y trabajadores, con el deseo de contribuir siempre al engrandecimiento angustino, en estrecho abrazo con el accionar de los integrantes de nuestra comunidad, a fin de aportar a la construcción de una sociedad diferente, enmarcada en un reto y un nuevo orden social, más humano, que nos conduzca a una mejor calidad de vida en todos los aspectos de la condición humana y nos haga mejor personas para una convivencia pacífica y solidaria. En este breve quinquenio hemos labrado un horizonte agustino, académico y universitario, concentrado en el desarrollo investigativo, la formación humanística de alta responsabilidad social y el compromiso institucional de hacer de Arequipa una región ubicada en el concierto de las ciudades del mundo. La forja de este horizonte nos ha exigido realizar un vasto conjunto de acciones y organizar múltiples equipos de trabajo a fin de encender las máquinas del rumbo que nos lleve a la celebración del Bicentenario Agustino, como referentes latinoamericanos del desarrollo universitario. Hoy, a cinco años de la nueva historia agustina, no nos importa el pasado inmediato, porque en este presente que va del 2015 al 2020, hemos instalado un inédito software. Hemos echado la semilla esplendente de la visión futurista en el vientre de nuestra alma mater. Hemos echado a andar, no a un Lázaro revigo, sino a un Agustino nuevo, con mucha fe en el futuro desarrollo universitario. Lo que nos ha importado en este presente de un quinquenio son las soluciones, las alternativas, las propuestas y también las críticas y autocríticas que han fortalecido permanentemente y han caracterizado cotidianamente nuestro indecinable espíritu de cambio y desarrollo en la gestión de nuestra casa agustina. ¿Y qué hemos hecho para obtener el horizonte, para vislumbrar ese futuro Agustino? ¿Y qué hemos hecho para recuperar y refundar el orgullo Agustino perdido? Basta recordar nuestros primeros pasos del cambio y el trabajo esforzado de tantos consejos universitarios en la elaboración de reglamentos y más reglamentos que eran tan necesarios para tener una vida universitaria orgánica. Basta recordar las reuniones y discusiones para desarrollar el modelo educativo de UNSA en forma participativa y democrática. Reuniones y discusiones por implementar los estudios generales y ofrecer a nuestros estudiantes una formación humanística y sensible a todos los problemas de Arequipa y el Perú. Basta recordar también la necesidad del planeamiento, de organización, la necesidad de elaborar nuestro plan de desarrollo institucional, nuestra principal arma para realizar una gestión sustentable y sostenible. Basta recordar las acciones relacionadas hacia una oferta educativa de excelencia, acciones para generar investigación humanística, científica, tecnológica, emprendimiento, acciones concretas sobre la internacionalización, participación activa en redes, asociaciones universitarias, universitarias nacionales e internacionales, movilidad docente, estudiantil y administrativa, desarrollar políticas de responsabilidad social universitaria enmarcados en los objetivos de desarrollo sostenible, con énfasis en programas de inclusión social, acciones para garantizar una gestión institucional orientada a resultados. Desde diciembre del 2015 hasta hoy, hemos construido un liderazgo universitario nacional, al ser la única universidad fuera de Lima en obtener un licenciamiento por 10 años. Licenciamiento ejemplar y digno de elogio por todo lo que se puso de manifiesto desde los bases sociales de nuestra institución, docentes, estudiantes, administrativos y autoridades, por todo el significado de la palabra compromiso en nuestra comunidad, bajo el lema Acción Impacto. Desde diciembre del 2015 hasta hoy, nuestra universidad nunca ha estado ajena en su contribución hacia la construcción de un mundo mejor, más justo, solidario y considerablemente humano. Por eso hemos liderado en tiempos difíciles de pandemia con el esfuerzo de los brazos aglutinos de estudiantes, docentes, trabajadores, administrativos y autoridades, el dictado de clases virtuales en la Universidad Pública del Perú y realizamos también el primer examen de admisión en nuestro país en forma virtual. Desde diciembre del 2015 hasta hoy, en lo académico, la UNSA en su política de mejoramiento continuo de calidad en el año 2019 logró la acreditación de 16 carreras profesionales. Este año se evaluaron ocho nuevos programas con resultados satisfactorios. Las otras escuelas profesionales están listas para ser evaluadas y lograr su acreditación, incluyendo una de ellas, su acreditación internacional. Nos encontramos en un proceso de actualización y rediseño de los currículos o instituciones extranjeras para incorporar estándares internacionales a lo mismo. Para ello, contamos con el asesoramiento de la Escuela de Minas de Colorado, de la Universidad de Pordiú, de la Universidad Estatal del Norte de Carolina, todas estas de Estados Unidos, y de España, la Universidad Nacional Miguel Hernández. Avisoramos que estas escuelas profesionales trabajarán para acreditarse internacionalmente e incorporar estándares que garanticen una oferta educativa de excelencia y sus egresados tengan esa formación global. Asimismo, incorporarán mejores prácticas en didáctica y evaluación. En este contexto, hay que seguir trabajando en la revisión y evaluación de los estudios generales y generar un perfil de egreso en esta área que refleje la formación integral y las competencias establecidas. en institucionalizar los procesos de evaluación y planes de mejora por semestre académico en cada departamento académico o escuela profesional, que se centren en el desarrollo de las competencias esperadas en cada una de las asignaturas y cómo contribuyen en el logro de las competencias de egreso. Nuestros estudiantes deberán estar capacitados para el trabajo autónomo y cooperativo en esta nueva experiencia de educación virtual. Dado el cambio de la modalidad de enseñanza que señala el decreto auditivo 1496, la SUNED ha planteado establecer un 20% de asignaturas virtuales de los planes de estudio por programa, por lo que hay un trabajo pendiente de rediseño de estos cursos. Asimismo, un fortalecimiento de esta modalidad de educación y del sistema LMS hemos migrado a un sistema de alta gama y esperamos brindar un mejor servicio a nuestros usuarios. Lanzaremos los cursos para compartir con la sociedad la información y empoderarlos en aspectos relevantes, contribuyendo de esta manera al desarrollo productivo. hay que seguir fortaleciendo e incentivando la movilidad estudiantil y la internacionalización y adaptarnos a estos nuevos contextos de educación a distancia que la hacen más accesible y permiten compartir experiencias educativas y culturales. en investigación a fines de este año se esperaba concluir y presentar los resultados de los 21 proyectos de co-investigación en ciencias de la sostenibilidad para la región Arequipa según el convenio de cooperación técnica con la Universidad de Purdue iniciado en el año 2018. Lo mismo debería ser con los nueve proyectos de co-investigación en minería sostenible para la región Arequipa en convenio firmado a inicios del 2019 con la Escuela de Minas de Colorado de Estados Unidos. Pero frente al imponderable de la pandemia que paralizó los viajes internacionales desde el 16 de marzo y aún continúa debemos ampliar los plazos de finalización hasta mediados del próximo año. Por razones de la emergencia sanitaria y la cuarentena en nuestro país nos vemos obligados a retrasar la inauguración para el próximo año 2021 de más de 20 equipamientos con fines de investigación y que representan una inversión aproximada de 50 millones de soles financiados con recursos provenientes del cano minero. Felizmente antes de fin de año estaremos inaugurando e iniciando actividades del primer parque científico tecnológico tecnológico del Perú así cumpliremos nuestro compromiso presentado en el 2018 a Arequipa y al Congreso de la República para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Con una buena gestión del Parque Científico Tecnológico de Arequipa y una buena gestión por parte del Vicerrectorado de Investigación es totalmente posible y viable que en el año 2028 año del Bicentenario de nuestra Universidad la UNSA sea la mejor Universidad en investigación del Perú en sus tres niveles investigación básica artículos libros investigación aplicada por mencionar patentes y desarrollo tecnológico innovación así como un referente latinoamericano en ciencias de la sostenibilidad y minería sostenible. Asumimos desde el año 2019 el compromiso de generar un ecosistema de investigación innovación desarrollo tecnológico y emprendimiento hoy es una realidad a partir del funcionamiento del Parque Científico Tecnológico de Arequipa administrado por UNSA cuyo ecosistema se hará extensivo a la macro región sur del Perú hemos iniciado el reto de cumplir esa cuarta visión de la universidad que es la transferencia del conocimiento con innovación la transferencia tecnológica y generar empresas con base tecnológica de esta manera contribuir a dinamizar la economía regional generar puestos de trabajo y sobre todo contribuir al fortalecimiento y desarrollo del tejido productivo de nuestra región y país en alianza estratégica con el propio Estado la empresa privada responsable y las instituciones de la sociedad civil desde diciembre del 2015 hasta hoy hemos labrado con esfuerzo mancomunado el inicio de un liderazgo universitario latinoamericano y para muestras solo un botón el parque científico y tecnológico de Arequipa para desarrollar investigaciones entre otras sobre el manejo del agua el suelo la energía la gestión ambiental seguridad alimentaria ha sido publicado por medios internacionales por mencionar el diario Clarín de Argentina uno de los más importantes de América que indica la Universidad Nacional de San Agustín UNSA promueve la creación del primer parque científico y tecnológico del país en la región de Arequipa en el sur del Perú del 3 de noviembre del 2020 así la celebración de nuestro bicentenario institucional nos encontrará entre las mejores universidades del mundo gracias a nuestras alianzas estratégicas nacionales internacionales y referentes a nivel mundial gracias al trabajo en alianzas estratégicas somos la universidad pionera en utilizar el mecanismo de inversión bajo la modalidad de obras por impuestos reconocidas por proinversión en el año 2018 construcción y mejoramiento de la final Moyendo a cargo de la empresa Tisur construcción y mejoramiento de la final Mates Pedegal a cargo del consorcio Cemento Llura y Leche Gloria hoy debo anunciar a la comunidad tagustina que el ofrecimiento de nuestra gestión para la construcción e implementación del mejoramiento de la prestación de servicios deportivos y talleres extracurriculares en UNSA conocido como el polideportivo es una realidad y estará culminado a fines del 2021 el día de ayer 10 de noviembre se adjudicó y otorgó la buena pro a la empresa SAU del Perú sucursal del Perú con una inversión referencial de 21.698.000 soles inversión financiada bajo el mecanismo de obras por impuesto que se deducirán de la transferencia del cano minero dentro de los próximos 10 años además por primera vez UNSA contará con laboratorios modernos para el mejoramiento de la formación e investigación en física y química básica que comprende equipamiento mobiliario capacitación y adquisición de software simulación e inteligencia artificial una inversión de 16.978.000 soles se adiciona a ello el mejoramiento de los servicios del centro de microscopía electrónica para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en UNSA apreciada comunidad Agustina a pesar de las circunstancias que nos agobian y con las fuerzas que nos quedan para reconstruir la vida del mundo este es el breve registro de mis pasos por el rectorado de nuestra casa Agustina registro del vicerrectorado académico liderada por la doctora Ana María Gutiérrez Valdivia y del vicerrectorado de investigación liderado por el doctor Horacio Barrera Tamayo y siempre trabajando en equipo este ha sido el derrotero y testimonio de un compromiso asumido por el desarrollo de UNSA hemos iniciado en estos cinco años el camino de un genuino de un genuino horizonte universitario hemos sentado los pilares de un destino histórico hemos diseñado con esfuerzo y sacrificio conjunto la nueva historia de nuestra querida UNSA la universidad peruana y latinoamericana allí están las metas cumplidas los proyectos logrados y también las nuevas rutas las nuevas esperanzas los nuevos cambios el nuevo paradigma lo que hemos iniciado ha encendido la luz de un nuevo destino para nuestra querida y entrañable UNSA nuestra alma mate no es un adiós ni una despedida solo es mi palabra al final de una gestión que me ha dado poco egoísmo y una alta sabiduría colectiva invoco a la comunidad agustina docentes estudiantes y trabajadores a seguir trabajando con identidad compromiso agustino y juntos contribuir a humanizar la sociedad dentro de un nuevo orden social donde el centro de nuestra actuación sea el ser humano feliz aniversario UNSA viva la universidad nacional de San Agustín de Arequipa viva Arequipa muchas gracias